Grandes espacios, abiertos o cerrados, hacen de una universidad el ambiente ideal para que tanto estudiantes como profesores puedan desarrollar sus actividades adecuadamente. Y no sólo para eso, pues lo que actualmente se denomina como campus universitario es entendido como la integración de toda una comunidad estudiantil que interactúa frente a la sociedad misma que la rodea. En otros países, son llamadas ciudades universitarias. Aunque en Colombia se han visto desde el sector privado y en parte de lo público estas iniciativas, desde la Universidad Educadora de Educadores se viene trabajando en un proyecto que hoy día comienza a gestarse y se convierte en una realidad, llamado Campus Universitario Irene Jara de Solórzano, en los predios de Valmaría, ubicados en la sabana a las afueras de la ciudad de Bogotá. De otro lado y retrocediendo en el tiempo, haremos nuevamente una retrospectiva de la importancia que toma el desarrollo de la historia de la educación en Colombia. Específicamente, y teniendo en cuenta el tema central de nuestro programa de hoy, hablaremos una vez más del desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. El programa de hoy estará dedicado a la importancia que toma para profesores y estudiantes la adecuación de un espacio físico apropiado para el desarrollo intelectual. También la importancia que toma para la sociedad misma estas nuevas propuestas en infraestructura. Todo esto con un solo fin, llevar a ustedes la gestación de esta iniciativa tomada hace algún tiempo y que va más allá de proyectar la universidad como educadora de educadores. Y en nuestra sección, ¿Y cómo es la historia? Reviviremos en medio de anécdotas parte del desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de entender el significado de lo que hoy se proyecta como un importante campus universitario. Así damos comienzo a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. Desde el año 2003, se ha reforzado el interés por buscarse, acciones encaminadas para lograr bases a corto plazo que inicie en el proceso de consolidación y mejoramiento de las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, en la que se involucra también el Instituto Pedagógico Nacional, que busca proyectarse hacia las nuevas generaciones con nuevas sedes. Todo esto con el fin de ofrecer a los futuros formadores de primaria, secundaria y de educación superior lugares en los cuales puedan adelantar sus estudios con los requerimientos adecuados. Esta iniciativa no solo ha surgido pensando en nosotros mismos, también frente a la sociedad de distintas condiciones que necesita integrarse. Todo esto nos lleva a construir nación desde espacios físicos. Esto nos demuestra el interés que existe desde las entidades públicas al servicio del país, por mejorar cada día y con esto desmitificar los diferentes conceptos que una mínima parte de la sociedad tiene frente a lo que entendemos como público y privado. La universidad es un ente público. Lo público hay que entenderlo desde varias dimensiones. La primera de ellas es entenderlo como lo que nos pertenece a todos, lo que la sociedad ha construido a través de su vida histórica y de sus dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales, como elemento fundamental de su propia relación y de la manera como los sujetos conviven y perviven. En la dinámica misma de la vida social, eso que nos pertenece a todos se expresa en todos estos aspectos. La universidad es una de esas instituciones públicas, en el sentido de ser un patrimonio de los colombianos, construido con el esfuerzo de varias generaciones. La totalidad del proyecto comienza a formarse desde rigurosos estudios que cuentan con el aporte de los directores de cada una de las unidades académicas y administrativas de la universidad, quienes suministran los datos sobre las dimensiones y características de la población estudiantil y de los espacios actualmente utilizados, teniendo en cuenta la visión de desarrollo de las mismas unidades a futuro y las demandas espaciales requeridas. De igual manera, con las inquietudes de los estudiantes y sus necesidades básicas, realmente serán los más beneficiados al interior de la academia como usuarios de todos los recursos que a su disposición allí se piensen adecuar. Actualmente, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con dos sedes destinadas a la formación académica, la principal sobre la Avenida Chile, ubicada en pleno centro de negocios de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, su congestión auditiva y visual es ilimitada. Aquí se concentran cuatro de las cinco facultades que tiene la universidad. Tan solo a pocas calles de allí está la sede del Nogal, en donde funciona la Facultad de Bellas Artes. Su espacio es reducido e invulnerable a modificaciones físicas, ya que las instalaciones son consideradas como valor patrimonial. De acuerdo con la ley, es imposible su transformación radical. Además de estos lugares, es necesario recurrir a locaciones en préstamo y alquiler, con el fin de desarrollar gran parte de los servicios de las facultades y centros especializados. Hay muchas cosas que faltan y deberían acumular ese presupuesto y crear esas instalaciones para la misma universidad. La principal necesidad es los escenarios deportivos o las plantas físicas, como son las canchas de fútbol, las canchas de baloncesto, las de bolígol, un coliseo con mejor implementación, más moderno. Sería importante también como más salones para la cantidad de gente que ahorita está ingresando a la universidad. Dicen que un currículo es el emblema de un programa de formación y en cierto sentido un campus universitario también es emblemático porque representa la facultad, representa la universidad. Pero en otro sentido, un campus es también la medida de la calidad de la educación que una institución proporciona. Representa también un campus una manera de ver la educación. Tal vez un campus universitario es una oportunidad de crecimiento porque algunas ideas y algunos sueños que no se han podido materializar se pueden concretar en unas instalaciones. Considero que es la oportunidad que tiene la universidad de que estemos todos en un gran sitio aun cuando no en, digamos, en un mismo edificio pero sí dentro de un mismo campus, dentro de un mismo espacio conectados con la ciudad, con la vegetación, con la naturaleza, con los contextos sociales en todo sentido. Poder colaborar y estar en la ciudad. Lo más urgente ahorita es lo que se puede ver, sí, la falta de espacio. Nosotros necesitamos entrenar en unos espacios especiales. Se han recibido varias quejas, digamos, de los vecinos por parte, digamos, de instrumentos como las trompetas donde alumnos que estudian trompeta no pueden estudiar en la casa sino que tienen que ser acá en la facultad. Ese es un grave problema porque, digamos, personas que quieren estudiar hasta altas horas de la noche o muy temprano no lo pueden hacer. En cuanto a la población universitaria, se realizó un estudio sobre la proyección estudiantil en años posteriores. Las estadísticas permitieron definir los índices de crecimiento de la población de estudiantes por facultades y, con ellas, establecer un promedio que sirviera para hacer una proyección en cada periodo anual y hasta el año 2023. De igual manera, se hizo una medición de las condiciones ambientales en cada uno de los espacios de la universidad y las características propias que debería tener cualquier institución educativa. Estos resultados nos muestran la baja calidad ambiental del entorno y, como consecuencia de esto, la necesidad de plantear una revisión de las condiciones físicas que permitan alcanzar más altos niveles. Trabajo que todos los planteles educativos que actúan al interior de los centros neurálgicos de la ciudad deberían replantear, sean públicos o privados, tanto en educación básica, secundaria y de educación superior. Actualmente, en la sede de la 72 de la Universidad Pedagógica Nacional podemos ver un entorno un poco agresivo. Aunque la UPZ de Chapinero define que es residencial y educativo, la universidad y la misma comunidad no han aceptado este hecho educativo de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos fortaleciendo cómo la universidad se expande a este sector. Dentro de eso, comenzamos a mirar cómo también el sector influye en la universidad. Vemos que tenemos una facultad de educación física en donde las calidades ambientales no son las propicias para tener estas actividades. Tenemos una facultad de arte donde también su entorno es el propicio para tener estas actividades. Tenemos una sede en la de Parque Nacional que de otra forma son las propicias, pero que tampoco está apropiada por la universidad porque son espacios públicos del Estado. La demanda de lugares múltiples es imperativa, especialmente para los programas especializados que requieren condiciones de servicio definidos como la biblioteca, el auditorio, los campos deportivos, espacios museográficos e instalaciones de comunicación. Las dimensiones necesarias que se requieren para la adecuación de estos espacios no encontrarían cabida para su desarrollo en las sedes consolidadas, lo que hace necesario el replanteamiento de las funciones que cumplen actualmente cada una de ellas y por lo tanto orientar nuevamente la ubicación de los programas y facultades. Balmaría es un proyecto de campus universitario que se inscribe en la más amplia tradición de la Universidad Pedagógica Nacional. En el año de 1969, la doctora Irene Jara de Solórzano compró para la universidad un lote en la calle 170 con lo que actualmente es la carrera 52 detrás de lo que se identifica como Villa del Plado. Ese lote conlinda con lo que actualmente es la urbanización San José de Bavaria. Tiene una extensión de 31 hectáreas y fue comprado con el propósito de un día desarrollar allí un campus en que los estudiantes, los profesores, la academia tuviera una condición especial para formarse en el ámbito de la pedagogía y como consagración a la vida de los maestros. La Universidad Pedagógica Nacional Balmaría alberga una extensión de 31.3 hectáreas de terreno, unos 313.000 metros cuadrados. Actualmente, la sede principal de la calle 72 cubre tan solo 2.4 hectáreas, 24.000 metros cuadrados. Este sueño comienza a convertirse en realidad. En días pasados se hizo oficial el lanzamiento del proyecto con distintos eventos en sus predios, la participación de la gente de la comunidad, los alumnos y los maestros. Representantes del sector educativo y del distrito también acudieron a este llamado y rescataron la importancia que para la comunidad misma representa el desarrollo de un lugar específico para la formación de futuros profesionales. La Universidad Pedagógica tiene todo el apoyo político de la Secretaría de Educación para adelantar este proyecto. Yo he sido designado por el señor alcalde para tener su representación en este comité que se está formando de impulso al proyecto. Y vamos a mirar ya desde el punto de vista administrativo todo lo que vamos a hacer para que esto se convierta en realidad. La posibilidad de tener niños desde la educación preescolar en el Instituto Pedagógico integrados con todo un proceso educativo de educación superior en unos ambientes amplios que permiten la lúdica, la imaginación, la investigación y el desarrollo integral de las personas realmente es algo que soñamos y que ojalá podamos ver en el corto plazo. La comunidad también juega un papel importante a la hora de pensar en un proyecto de estas magnitudes apropiando esta nueva propuesta como suya y para el beneficio de las futuras generaciones que buscan abrirse espacio en su formación. Ya no se hace tan necesario buscar oportunidades de estudio en el exterior pues si bien se ha mostrado un interés por trabajar arduamente en procesos curriculares y nuevos programas académicos también se ha visto la necesidad de implantar espacios adecuados para que estas innovaciones puedan llevarse a cabo. Muestra de ello está presente en esta propuesta. El grupo de apoyo, oficina Valmaría está conformado por el arquitecto Gonzalo Navarro con la coordinación urbanística. El arquitecto Orlando Rocha, las partes ambientales y con el ingeniero Harold Linares con la parte técnico-constructiva. Y ellos tienen a su vez un grupo de soporte que son arquitectos que estamos elaborando en este momento el plan parcial, el plan de implantación para comenzar a generar los diseños de la Universidad Pedagógica Nacional. Hemos invitado al doctor Rogelio Salmona porque creemos que él en este momento es reconocido en la nación y así lo sabe el país. Como la persona que tiene las mejores calidades arquitectónicas para pensar en términos del arte, de la expresión, de la cultura, del significado en la construcción de ese proyecto el sentimiento de lo público que la universidad expresa, su servicio y su compromiso con la educación y el propósito fundamental es que la universidad sea el único monumento que la nación le hace al maestro. Para lograr la consolidación de este sueño y teniendo en cuenta la importancia que se le debe ofrecer a la creación de un campus universitario proporcionado desde la instancia de lo público, se ha tenido en cuenta el concepto, diseño y manejo del espacio con el que cuenta Rogelio Salmona, quien es la figura más sobresaliente en el panorama arquitectónico colombiano contemporáneo y uno de los arquitectos más destacados y valorados en América Latina. Su interés por la ciudad, su activismo en la defensa del espacio público y de los valores culturales y ambientales del entorno y su actitud polémica lo han situado como personaje prominente de los encuentros y debates sobre arquitectura y urbanismo en América y Europa. Su experiencia se ve representada en grandes construcciones llenas de sentido como las Torres del Parque, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Virgilio Barco, el Edificio de Postgrados de la Universidad Nacional y el Eje Ambiental en pleno centro de la capital, entre muchas creaciones más. La universidad está pensada, el plan maestro y el mismo centro universitario está pensado para que sea transparente, para que sea fluido, para que haya lugares de encuentro, para que la gente que estudia, digamos, en una facultad atraviese la otra, que haya contactos entre una facultad y otra facultad, que el corazón de la universidad sea también el corazón del entorno urbano, sea el corazón de toda la ciudad en el fondo, porque lo que quería decir ahí era que la arquitectura es un patrimonio y es un patrimonio de todos, la arquitectura no le pertenece a unos o a otros, los propietarios están de ese límite entre el exterior y el interior, es propietario de la parte de adentro, todo el resto, inclusive la fachada, es de lo público. La importancia de la participación del arquitecto Rogelio Salmona en este proyecto se ve reflejado en sus anteriores creaciones que se mezclan con el deseo de los estudiantes que dibujan su futuro académico en lugares que él perfectamente puede convertir en realidad. Es así como día a día desde la Universidad Pedagógica Nacional no solo existe el interés por el desarrollo intelectual de las personas, también por su contexto. El sueño de que la universidad cuente con su campus universitario como un gran centro educativo y cultural de dimensión nacional e internacional exige de la comunidad universitaria un compromiso vital con la gestación y desarrollo del proyecto que nos lleva a ser un campus por excelencia humano y pedagógico. En esa medida la Universidad Pedagógica va a desarrollar este espacio de tal manera que sea un hecho colectivo tanto para la universidad como para los usuarios en su entorno. Es así como la Universidad Pedagógica Nacional en resultado de su trayectoria histórica y de su aporte al país con cerca de 20.000 profesionales de la educación en los niveles de pregrado y posgrado además del patrimonio que heredó de estas instituciones se configura como una entidad capaz de elaborar una cultura institucional que le permitirá recoger la tradición pedagógica del presente siglo en la medida en que ella ha sido protagonista importante en los procesos de formación de educadores asimilando de manera crítica las diversas experiencias históricas y reelaborándolas de acuerdo con las condiciones actuales Continuando con nuestro programa de hoy veremos un recuento anecdótico sobre el desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional con el fin de retroceder en el tiempo e hilarlo con lo que acabamos de compartir con ustedes La proyección de la universidad y la importancia que para la comunidad significa este cambio en Irene hubo una evolución muy fuerte en la pedagógica no solo el edificio no solo Balmaría pero su gran entusiasmo fue siempre hacerle un campus a la universidad y otra obra muy importante que ella hizo fue en primer lugar hacer el edificio de ciencias donde figuran hoy biología química y el centro de informática y tecnología en busca de abrir espacio para recibir más estudiantes pero a pesar de que durante tres años ella vio que si en realidad se fomentó y echó las bases para hacer el edificio de la facultad de educación llegó al convencimiento de que eso no era suficiente para la importancia que ella quería para la universidad entonces empezó a hacer la evolución de conseguir un campus para edificar absolutamente la universidad eso fue difícil ella tuvo que luchar mucho para eso porque no es fácil obtener la dádiva de un lote para hacer un campus logró la donación de unos lotes desocupados que existían en Balmaría y con eso ella hizo la primera piedra hizo las escrituras y fuimos todos allá a recibir el lote eso fue entre los años 1962 y 1968 ella ha tenido siempre su biblioteca pero no era como Irene la concebía sobre todo quería tener servicio social para los estudiantes que es muy restringido indiscutiblemente en la universidad porque está metida en un centro que es un centro empresarial dos cosas frenaron eso la falta de recursos y el ser exclusivamente de formación de docentes porque el Ministerio de Educación no se atrevió en aquel entonces a una inversión tan grande con una sola finalidad formación de maestros pero de todas maneras yo creo que se debe emprender se debe emprender esa realización que ella inició no importa que el tiempo o la falta de recursos o las oposiciones le hayan cerrado el paso porque ella tenía muy clara la idea de que Colombia necesitaba una gran universidad para la formación de docentes hemos visto la importancia que toma reflexionar acerca de las condiciones normales en las cuales debe desarrollarse cualquier actividad académica y como el medio ambiente influye en este tipo de procesos el campus universitario que se proyecta desde la Universidad Pedagógica Nacional es tan solo el inicio de un proceso de reestructuración que buscamos con el fin de aportar al mejoramiento de la educación en el país de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para iniciar un recorrido en medio de interesantes historias con futuro hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!